Tengo dos ojos para ver, pero no verte así Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor Que creo, no querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá Cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes más qué pasa por mi mente No, 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 no Y así que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá adónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá adónde ir Y nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Miren este cuadro ¿No les parece mi obra maestra? Esto es en mi etapa azul Fue cuando un tremendo despecho casi me dejó en el suelo Qué poco poético Me gusta más, me inspiró Y no, no creo llegar a ser tan soberbia Mira, si tú quieres ser pintor Tienes que ser como, como Picasso y Dalí Así, bien engreídos para que puedas vender algo Por eso te tengo a ti ¿Quieres ser mi mamallera? Hoy en Armaníac visitaremos la galería del gran pintor contemporáneo Carlos Emilio Aristilleta Acompáñenos a recorrer su obra ¿Su obra y nada más? No, que sos, yo jamás reportaría así Mira, te hace falta como, como glamour, pasión, intensidad Y lo más importante, decir mi nombre para que la gente me recuerde Me falta todo Es que tú eres inigualable ¿Te parece? No, no soy una X ¿Tú? Tú vas a acaparar todas las pantallas de plasma La cámara te va a donar Es que tú eres única, perfecta Ay, sí, voy a ser la mejor ancla de la historia de la televisión Ay, qué bello eres, Carlito Me encanta que me digas lo que quiero oír No lo hago por eso Es que creo en ti Y yo también en ti, Carlito A cada rato se lo digo a Mateo Si él y yo nos llegamos a casar Le voy a pedir que te haga una casita en el jardín para que estés cerca de mí ¿Qué te parece la idea? Me dejó, abuela Me dejó La prefirió a ella Ay, mi nieta querida Con más razón, olvídalo Como si eso se pudiera decidir Esto es como una enfermedad, abuela Tengo los pulmones hechos piedra Apenas puedo respirar Yo sabía que ese hombre te iba a hacer daño Lo sabía ¿Cómo sobrevivo sin él? Como lo hace todo el mundo después de romper una relación Tú no eres la primera ¿Con qué? Gabriel se está llevando lo mejor de mí Empeñate en olvidarlo No te eches a morir Me cuesta tanto entenderlo ¿Por qué no puedes ser un buen padre sin casarse? Hoy en día la gente se divorcia y sigue siendo padre ¿No es lo mismo? No No, hija A pesar de que no le tengo ningún respeto a Olmedo Tengo que aceptar que se está portando como todo un señor Eso dijo Que no podía ser honesto, Medes Pero y yo A mí también me prometió una vida junto Está haciendo lo que tiene que hacer No se dejan hijos por ahí No es decente Su padre lo abandonó Yo creo que es por eso Que él no quiere que su hijo corra con la misma suerte Es posible Pero el caso es que te dejó con los crespos hechos Te dejó por la otra Se decidió por su hijo Todo el tiempo me repitió que me amaba Pero que no había un solo ser en este planeta que tuviera su sangre Que ese bebé que viene es vulnerable Y que solo lo tiene a él Ahora sí estamos hechos con yo Usando de paño de lágrimas a tu secretaria Falta que un día de esto se te salga con ella Que la hacienda es de Mari Eugenia Contigo nunca se sabe ¿Te molesta que tenga a alguien que me escuche sin insultarme? No, Eduardo No te hagas ilusiones Que yo no estoy celosa Entonces, ¿por qué la maltratas? Dame una buena razón Ya te lo dije No me parece natural que te desahogues con tu secretaria Si no puedes darte tu puesto Disimula, actúa Pero estás haciendo el ridículo Eres un pozo de amargura Ya no es solo a mí Tratas mal a todo el mundo, hasta a tus hijos Confundes autoridad con maltrato Si no impongo disciplina ¿Quién lo va a hacer? ¿Un pusilánime como tú? Es que yo no sé qué es lo que te pasa hoy ¡Estás inaguantable! Que estoy harto de pedir disculpas por ti Que maltratas a todo el mundo por cualquier tontería Como si tú fueses perfecta No sé a qué se deben esos aires de superioridad Antonia ¿Has olvidado de dónde vienes? Para que no vuelvas a preguntar eso Nunca más en tu vida Me arrepentí Yo lo voy a romper ¿Qué? ¿Estás loca? Dame a caerse ¿Y qué pasa si lo rompo? Pues no respondo ¿Y qué pasa si...? ¡Uy! Antonia ¿Cómo estás? ¿Y eso? ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes en plan de negocios o es personal? ¿Por qué hay que separar, César? Tú eres casi de la familia Ni tanto Pues te voy a hablar como si lo fueras Necesito dinero No entiendo ¿Mío o del banco? Del banco, por supuesto ¿Y cómo vas a respaldarlo? ¿Y eso a quién le importa? A la junta directiva ¿No puedo otorgarte otro crédito Sobre los mismos bienes? Claro que puedes, César Te interesa tanto como a mí Supongamos que quisieras negociar ¿Qué ganaría yo a cambio? A María Eugenia Yo logro que tú te cases con mi sobrina Y tú me consigues dinero que necesito Para expandir la azucarera ¿Qué te parece? ¿Es suficiente respaldo, no? María Eugenia por el préstamo ¿Qué te parece? ¿Sales ganando? La estás negociando María Eugenia no está a la venta Ella no es ninguna esclava Ay, es un decir, César No te ofendas Ah, pero estás hablando De la mujer que amo Y por mucho que quiera que me corresponda No me gusta que te expreses así de ella No sé, ni que fuéramos tratantes de blancas César, tú eres un hombre de negocios Cuando te digo que te la cambio Por dinero No es literal, querido Es solo que voy a mover mis influencias Para que te quedes con ella ¿Cómo hasta ahora? A María Eugenia no la controla nadie Mucho menos tú Pero qué poco crédito me das Ella rompió con su novio ¿No te parece que hemos avanzado? Eso fue un golpe del destino No tuviste nada que ver Además, María Eugenia me ha rechazado constantemente ¿Qué te hace pensar que ahora será distinto? Ella está frágil y decepcionada Y no es lo mismo un pájaro volando Que uno en tierra Y con las alas rotas Ese... Ese es un buen punto Pero no suficiente garantía Como para darte el préstamo Ahora, el panorama cambiará Cuando María Eugenia sea mi señora Es que esto no puede ser, Carlitos No entiendo Es que tú no tenías por... Por qué robarme ese beso Pensé que tú también lo querías No, Carlitos Claro que no lo quería Yo tengo a mi novio Y estoy enamoradísima de él Y ni que estuviese loca Me quisiera ir a besar con otro Mira, Carlitos Tú eres mi amigo Y nada más que eso Y yo no me beso con mis amigos Sí, ya entiendo Todo sigue igual Discúlpame por haberte robado ese beso Sí me robaste ese beso Y sabes muy bien Que no es la primera vez que pasa Además, no me gustó Si vuelve a pasar Vas a perderme, amistad Es que tú me estresas demasiado Y... ¿Por qué me tuviste que besar? No sé Debe ser porque soy un gafo Que no sabe dónde está parado Malinterpretaste el momento, Carlitos Hasta pienso que abusaste de mi confianza Mira, esto... Esto no puede salir de tu boca Sí, tranquila, Naté Mateo, nunca se va a enterar de esto Porque eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Háblame claro y directo Recuerda que soy tu abuela, no tu mamá Abuelita Ya me parece medio absurdo Que sigamos en este monte Mira Tú estás mejor que una muchachita de 15 Y no te hace falta estar aquí Pero hay otras razones Sí, yo lo sé Es demasiado obvio que quieren separar a mi prima de Gabriel Ay, pero ¿por qué tienes que estar inventando esas ridiculeces? Está bien, está bien No es así, tienes razón Pero por si acaso Esa era la razón que nos tienen metido en este monte Y a mi prima se separó por completo de Gabriel No sé, digo yo ¿Y por qué quieres volver a esa casa? Abuela Tú lo sabes Yo no voy a ser tan ingenuo como mi prima Yo pienso seguir con Isabelita Pase lo que pase Por favor Volvamos a la casa, ¿sí? He pensado que lo ideal sería Que tú te vayas para la hacienda Busques a María Eugenia Y te la traigas para acá ¿Y por qué no esperamos a que Olmedo se case? ¿Yo puedo seguir visitando a María Eugenia en San Nicolás? No Nos conviene que María Eugenia esté aquí Y se entere de todos los planes que tiene Rita para la boda En este pueblo todo se sabe Y la alaraca la va a matar Eso no sería muy cruel Tenemos que lograr que María Eugenia odie a Gabriel La rabia es el mejor remedio para el olvido Allá estará regodeándose En los buenos momentos vividos con él En cambio que aquí se someterá a la realidad Lo mejor es que teniéndola cerca ¿Me será más fácil ganarme su amor? Entre tú y yo nos las ingeniaremos Para que esa tristeza la convierta en pasión por ti ¿Tú qué me ofreces? Ya te lo dije El crédito está fuera de toda consideración Ahora Tengo una opción para ti Hazme socio de la azucarera ¿Socio? Lo que es igual no es trampa Según tú, vamos a ser familia No es lo mismo Viéndolo así, déjame consultarlo con Eduardo ¿Qué te digo? ¿Vas a dejar todo eso? No tengo apetito, abuela Anda, mi amor Come un poquito más Que eso te va a hacer bien En verdad no puedo, abuela No me pasa la comida No me gusta verte así de triste, mi niña Anímate Ya verás que todo va a salir bien Las cosas pasan por algo Abuela ¿Cuál era ese secreto sobre Gabriel Que nunca me quisiste decir? No Yo nunca tuve ningún secreto Claro que sí, abuela Siempre me decías que ese no era hombre para mí Pero nunca me decías por qué Siempre me lo ocultaste Yo nunca te oculté nada sobre Gabriel Era un puro sentido común ¿Por qué? Porque ese muchacho siempre tuvo la fama De ser muy mujeriego Y fíjate que yo tenía toda la razón En quererlo bien lejos de ti Bastante que te lo dije Eso es para que la próxima vez Le hagas caso a tu abuela Un día mi papá me dijo Que había que hacerle caso al corazón ¿Cómo hago ahora para borrarme la abuela? ¿Cómo me quito de adentro este amor por él? Despecharse es un derecho, doctor Quien cae en desgracia amorosa Apela por él Es más Deberían decretar los leyes No, Mateo Eso no es así El despecho es una necesidad del alma Que no admite leyes Viene en combo con los sentimientos Ni un rompas en caso de incendio Y a llorar por el baño Oye, te quedó bien redondita esa colega Pero, no sé Te asfaltó acotar Que produce ansiedad etílica, ¿no? Eso no es así, Mateo El amor es la embriaguez natural del hombre Una vez que el cuerpo percibe su ausencia Inmediatamente hay un chip Que envía una orden Para pedir alcohol y engañarse Que por cierto Yo estoy seco Mi cuerpo pide engaños Bueno, somos dos Vamos acá Ah, pero, ¿qué pasó, tipo? No, no, no Pediste combustible Y combustible traigo Toma Bebe y despabilate Vamos Ah, pero, tampoco así, Gabriel Asume tu despecho como es Es más Mira, si es necesario Empine ese codo fondo blanco Para que coja mínimo ¿Eh? Sí va, Mateo A este despecho mío Le sale barranco y fondo Y si Aprovecha y sirve Todo lo que te dé la gana Que una vez que nazca mi chavo Seré el papá de los papás Cero alcohol Y cero mala vida Bravo Por ese ahijado Y yo que pensaba Que después de este despecho Mira, ¿eh? Derechito Para alcohólicos anónimos Nada que ver, Mateo Mi hijo se merece Que este cuento Tenga un final feliz Salud Estuve pensando que si Olmedo se casa No hace falta que María Eugenia se quede en la hacienda Te lo iba a comentar Prefiero que mamá Esté cerca de la clínica Por cualquier eventualidad Y les vino a importar eso ahora Qué conveniente Ay, hijo Pero no nos mires Como si fuéramos unos asesinos Esa fue una medida drástica Que se tomó Para separar al vagabundo ese De María Eugenia Y tu abuela fue la primera Que se quiso ir Y ya viste cuánta razón teníamos María Eugenia se habrá resignado Porque uno no deja de querer De la noche a la mañana Le conviene, Clara El matrimonio de Olmedo Y Rita Monasterios es un hecho Y dudo que María Eugenia Quiera convertirse en su amante Pero eso no está planteado María Eugenia puede ser muy liberal Pero es un Alonso Aristilleta Mañana mismo Salgo a buscarlos No hace falta Hoy me vi con César Por un asunto de negocios Y él se ofreció a traerlos A los tres Y mamá no se va a sentir incómoda Pues que haga el sacrificio, Clara Conviene que César los traiga Antonia, tú sigues con la idea de casarlos ¿Verdad? A mí me parece que ahora es más difícil ¿Y por qué? Al contrario Después de lo que yo viví No quise saber nada de noviazos Uno queda curado Bueno, tía Hasta ahora Sí Pero pasaron unos cuantos años Eso depende de la persona Hay otros que se echan a los brazos Del primero que se lo propone Si uno está enamorado de verdad No Como dijo tía Clara El amor Amor Cuesta quitárselo Qué ridiculez Sigan leyendo novelitas románticas El despecho es tal cual una amputación Hasta que llega otro Y le hace un injerto Es cuanto dura Ay, hija Quisiera ayudarte Distrae tu mente ¿Por qué no escribes? O mejor Borda A mí me ayuda mucho bordar Lo peor del caso Es que por más que trato Yo no lo entiendo Cuando yo llegué a su vida Y ya no tenía nada con ella Abuela, no la quiere Porque tiene que casarse Porque es lo natural, hija Ella está esperando un hijo suyo Hijo no marra a hombres Y menos en esta época A los hombres decentes sí Y las Olmedo supieron criarlo muy bien Imagínate si la sociedad permitiera Que los hombres fueran dejando hijos regados por ahí ¿Acaso eso se los ha impedido? No se lo impide a los bárbaros, María Eugenia Ni a los machistas Ni a los que no tienen educación Pero un hombre educado Sabe el riesgo que corre Si se acuesta con una mujer Y se da cuenta de que la embaraza Tiene que cumplir ¿Qué anticuada? Para ti Tú tienes una visión demasiado moderna Que no favorece a la raza humana Un hijo es un hijo Y la vida es tradición Si fueras tú ¿Te gustaría que te dejaran? Yo nunca obligaría a un hombre Que no me quiera casarse conmigo por un hijo El que se tiene que obligar es él Es él el que tiene que responder ¿Qué cosa? Tanto que despotricaste de Gabriel Y ahora resulta que estás de su lado Estoy del lado de la decencia No puedo ir contra lo correcto Tengo que aplaudir su decisión Claro, porque lo aparta de mí ¿Era eso lo que tú querías? No Así no Yo nunca quise que esto pasara Resígnate Gabriel Olmedo Nunca fue para ti Siempre le perteneció a otra mujer Compartir la vida con Rita No será fácil, Mateo Yo no le quiero hacer daño Yo la aprecio Pero mi gran amor es María Eugenia Tú me entiendes, ¿verdad? Te entiendo y no quisiera estar en tus zapatos Pero eso no quiere decir que tires la toalla No, no te queda otra que fajarte a golpe, patada y kung fu Y demostrar que a la hora de la chiquita Gabriel Olmedo es un gigante de este tamaño Un gigante de este tamaño Un gigante que lo que quiere es llorar ¿Cómo hago para aplacar este amor? ¿Cómo hago, Mateo? Tengo dos ojos para ver Pero no verte así Tengo las manos para el tacto No para tocarte Tengo dos ojos... ¿Cómo que me viniste a buscar? ¿Cómo vas a quedarte aquí encerrada, María Eugenia? Vamos al pueblo, ve gente Lo último que quiero es socializar Quiero estar sola Y eso me incluye No puedo acompañar tu soledad Gracias, César, pero Quiero retirarme de todo por un buen tiempo Y esta hacienda es ideal para eso No, prima Nos encarcelaron aquí para separarte de Gabriel Y ya rompiste con él Vete tú y llévate a la abuela Para mí va a ser mejor Así no me veré obligada a hablar Si te empeñas en quedarte aquí Me engrillame Vámonos, por favor Me estoy volviendo loco aquí Perucho Ve, prepara el equipaje Yo la convenzo ¡Abuela! Tú y Antonia están muy seguros De poder manejarme, ¿no? ¿Por qué dices eso? Primero me encierran aquí Para separarme de Gabriel Y ahora que el peligro pasó Me liberan ¿Qué crees que soy? ¿Una muñeca? No, nada de eso Yo hablé con Antonia Le dije que vendría Y la convencí De que lo mejor sería Que te regresaras a tu casa Pero la palabra final La tienes tú Yo me quedo María Eugenia Tú estás muy golpeada La soledad Es mala compañera A los duelos Déjame consentirte ¿No entiendes Que lo que quiero es dormir? Con razón someten A la gente a curas de sueño Yo no voy a permitir Que el dolor Acabe contigo Yo voy a aturdirte Hasta que olvides Lo veo difícil No No se ocupas tu mente En lo que te gusta Tienes tu librería Escribe en tu columna Lo demás Déjamelo a mí Es súper excelente Demasiado todo Ya soy toda una mujer universitaria Mateo Dentro de poco Estaremos de tú a tú Como dos profesionales Mira mi carnet Qué chévere No, y menos mal Que Carlos Milo Me acompañó Fue genial Ni te imaginas ¿Y a ti qué te pasa? Nada Entonces Carlos Emilio Te acompañó Este Bueno, sí Él andaba por ahí Y se me pegó Como un perrito faldero ¿Y tú por qué Me preguntas eso? No, bueno No sé Para cambiar de tema Mateo ¿Y a ti qué te pasa? Que estás así como sin brillo Pareciera que estuviese hablando sola Y a mí también Me gusta escucharte Es que Gabriel está metido En un lío tremendo Y no sé qué aconsejarle Él es mi mejor amigo Te conté que los salones Son enormes Ay ya, Naté Me aburre siempre hablar de lo mismo Más o menos No, más aburrido eres tú Es mi futuro, Mateo Y me importa full Por lo menos debería fingir Un poquito que te importan mis cosas No me malinterprete, ¿sí? Sí me interesa tu futuro Pero si apenas estás entrando A la universidad Y lo único que haces Es hablar de eso No me quiero ni imaginar Cómo será el transcurrir de la carrera Vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? ¿Qué más hiciste hoy? Sí, ya entendí Cállate Yo soy la estúpida niñita Que solo tiene un temita Mientras tú eres el tipo Que tiene la mega vida Ay, te odio Yo prefiero quedarme aquí San Nicolás es mi papá Y su recuerdo me reconcilia con la vida No me gustaría dejarte aquí Puedes regresar cuando lo desees Ya no sé qué más excusas inventarte, César Yo no quiero regresar al pueblo Todavía no ¿Por qué no me hablas con la verdad? Así no puedo ayudarte Duele demasiado Duele más contenerse Me parece injusto desahogarme contigo A eso vine, María Eugenia Usa mi hombro Te escucho Me siento partida, César Gabriel y yo nos amamos Pero Rita ya tiene cuatro meses de embarazo ¿Sabes? Ese bebé que está en camino Ya es una personita Gabriel cree que no tiene otra opción Que su bebé no tiene la culpa Y que necesita a su padre Y él va a cumplir con ella, ¿verdad? ¿Que si se va a casar con Rita? Sí ¿Que si va a renunciar a ti? ¿Se va a casar con ella? ¿Qué quieres decir? Yo jamás sería la otra No, no, no Disculpa No quise ofenderte No lo conozco No sé qué pretende contigo Me conoces a mí Ya Gabriel tomó su decisión Y yo también Y aunque me cueste lo que soy Lo que teníamos Gabriel y yo se acabó Ay, la verdad que no sé cuál decidir Es que todas son tan bellas Ay, Pancho Ayúdame a escogerlas Yo creo que prefiero las rosas Pero no sé si rojas Señor ¿Usted tiene amarillas o blancas? Tanta indecisión por unas flores, Clarita Imagínate las que pasaría el doctor Olmedo Decidiendo entre tu sobrina y Rita Monasterio Solo a ti se te ocurre semejante comparación, Purita Eso es nada para lo que hace Con tal de introducir sus y que comentarios Hasta los elefantes terminan siendo descendientes de las hormigas Mire, nadie puede esconder que Rita Monasterio Por muy hija de ministro que es Tiene cuatro meses y una semana de embarazo Motivo por el cual tiene que casarse en volandilla Con el Gabriel Olmedo La pobre María Eugenia debe estar contra el piso Eso no es así, ¿oyó? En este momento Ella está de paseo en San Nicolás Con el señor César Leal Disfrutando de esos paisajes Porque apenas regrese Va a tomar el primer vuelo para irse para París ¿No es así? Sí, sí, Purita Los Alonso Aristigueta tienen ese modo de superar los males de Amores Debe ser por eso, Magnolita, que la librería está cerrada Tuvo que venderla para pagar el viaje Nada de eso La librería está cerrada porque cambiamos de ramo De ahora en adelante vamos a empezar a distribuir exclusivamente literatura pornográfica Así que cuando quieran, estamos a la orden No me hagas sentir como una niña, ¿sí? Yo sé que tú me llevas a mí un montón de años Pero no es para que me hagas sentir así Discúlpame, Naté A mí no me gusta discutir contigo, pero es que últimamente estás demasiado monotemática Yo no soy monotemática, nada El aburrido aquí eres tú En cambio yo, mira, calladita ¿Aburrido yo? Uf, no te imaginas cuánto Yo siempre soy la que tomo las iniciativas Si no hubiese sido por mí, ni siquiera estuviéramos saliendo tú y yo Yo siempre soy la que propongo los temas de conversación Pero claro, para ti es más fácil decir que yo soy una niñita inmadura que no tiene variedad de temas Pero ¿y tú? Naté Creo que ya nos estamos ofendiendo sin ninguna razón ¿Será que me estoy enrollando más de la cuenta? Bueno, ni modo, ya empecé la discusión Y de que gano, gano Discúlpame, yo la verdad no tengo ganas de hablar hoy Ay no, qué horror Ahora se va a ir Si no estás de humor, no tienes por qué pagar tu rabia conmigo No te vayas a molestar, Naté, ¿sí? Pero hoy estás excesivamente inmadura Esto no te lo voy a perdonar Primera muerta a dejar que me llamen inmadura Siento mucho llegar tarde, Eduardo, pero se me complicó el día Está bien, pero date prisa en organizar todo, tenemos demasiado trabajo pendiente En verdad lo siento, es que hay días que se me complica dejar a mi hijo con la vecina Se pone muy triste cuando me voy Traté de adelantar algo Te lo agradezco mucho, Eduardo Hay pocas que tienen la dicha de que su jefe las ayude con el trabajo para no votarlas Pero te prometo que será la última vez Eso espero Pero si la promesa falla Puedes contar conmigo de todas maneras ¡Llegao! Ay, Diosito, gracias, ¿me escuchó? Yo te hice la misma falta que tú a mí, ¿verdad? Pero bueno, es que nadie va a salir a recibirme en esta casa Ay, Ana María, menos mal que he llegado Apenas escuché la bulla, supe que había regresado la alegría a esta casa Así está mucha falta, Ana Ya lo sé, mi amor, ya lo sé Pero bueno, es a mí a quien tienen que estar consintiendo Abuela, ya tú estás curadísima La verdad, usted se ve muy bien, doña Eugenia Me siento como nunca renovada Pero la señorita como que no puede decir lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que María Eugenia está de vuelta en casa Su hacienda me quedaba muy lejos Y ahora sí podré visitarte todos los días Perdóname todo lo malo, Diosito Y recién un gran aplauso por esta historia de amor Que escribiste para Gabriela y para mí Haz que lleguemos juntos hasta que seamos viejitos Amén ¿Qué tan grande es el amor que sientes por Dios? No hago más que pensar en ti, María Eugenia Si sigo así me voy a volver loco Podré vivir sin ti, María Eugenia Podré Ay, mi niña, no se me pongas tan triste Cualquier hombre de este pueblo se moriría Por estar con una muchacha tan bella y tan inteligente como usted Sí, pero a mí solo me interesa un hombre Es un amor imposible Voy a tener que borrarme del corazón todo esto que siento por Gabriel ¿Quién sabe? A lo mejor es una jugada del destino A lo mejor en el camino se vuelven a encontrar Ojalá fuera así de fácil, Gregorio Pero él va a tener un hijo con esa mujer Pero el que ama a ti, no a ella Yo lo sé, nana, pero ese niño no tiene la culpa Yo no sé cómo voy a ser, pero yo tengo que olvidarlo Y yo creo que me voy a volver loca en el intento, nana Esto duele mucho Siento que me voy a morir de tanto dolor No, señor, no diga eso, mi niña Usted no se va a morir de dolor Porque para eso me tiene a mí Y a mucha gente que la quiere Y que no la vamos a dejar sola ¿O yo? Es que si no llegabas ya me iba Es mi culpa, se tardaron en darme Es que sabes hacer las cosas Ay, pero a mí el chocolate no me gusta mucho Bueno, ni modo Se ve divina, gracias Discúlpame, por favor, ¿sí? Es que el rollo de Gabriel me tiene mal Yo sé que él necesita mi ayuda Pero, no sé, no encuentro la manera de echarle una mano Y está bien, yo te entiendo, Mateo Pero no es mi culpa y no tienes por qué tratarme así Lo sé Por eso te traje la torta de chocolate Para que celebremos tu ingreso a la universidad No, 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 pero tampoco lo tienes que hacer por compromiso Mira que tú estás muy tenso Y bueno, si quieres lo dejamos para después No, claro que no Te comes tu torta de chocolate ya mismo Después de esto nos vamos a la mejor pizzería del pueblo Yo sé que con una pizza se me quita todo esto Está bien, si eso es lo que quieres Bueno, vamos ¿Me perdonas el mal rato y los comentarios fuera de lugar? Sí, te perdono por eso Mateo, yo tengo que contarte algo muy serio que me pasó con Carlos Emilio Me parece de pésimo gusto que vayan a vender pornografía en esa librería, don Pancho Eso se veía venir, Purita Las columnas de Ifigenia fueron el abrebocas Después las largas que nos dieron con nuestra biblia Ahora la estocada final Jamás pensé que caerías en esto, Clarita La vida te da sorpresas, dijo Pedro Navaja Y nadie le creyó Y ahí tiene Clara Luisa Aristigueta cayendo en los bajos fondos Fin de mundo Bien lo dice el refrán A quien Dios no le da hijas, el diablo le da sobrinas Pero hay un Dios en los cielos que para abajo ve y nada queda impuno Ahí tienes el castigo de María Eugenia Alonso Se enamoró locamente de Gabriel Olmedo Y cuando todo parecía ir sobre ruedas Cataplum La justicia divina le pasó su facturota Prueba de que la justicia tarda en recelar Pero una vez celosa No se salva ni el gato No te quedes callada, Clarita Al final de cuentas, no es culpa tuya El que cayó torga, Purita Y si no entendieron lo que dijo mi amada En benévolo idioma De la cordialidad Y de la educación Yo se lo voy a explicar en lenguaje terrenal Ella no opina porque considera Que no vale la pena caer en sus malsanas provocaciones Así que opta por el silencio Quien calla ni hiere ni ofende Aunque permítame decirles que en este caso el insulto vendría muy bien ¿Entendieron o no? Disculpa, Cristina Cuando llegaste estaba tan atareado Que no puse atención con lo de tu hijo Cuéntame ¿Qué es lo que pasa con él? Hay días que se pone rebelde y se niega a ir a la escuela Y como comprenderás, eso me descuadra el día Si no lo envío al colegio, me es imposible venir a trabajar Claro que puedes Lo traes contigo Y problema resuelto No, Eduardo Yo prefiero no llegar a esos extremos ¿Extremos por qué? Es tu hijo y tú no lo puedes dejar solo Tú eres mi empleada y te necesito en mi oficina ¿Dónde está el problema? Yo sí veo problema Y ahora prefiero seguir trabajando Olvidemos el tema Como quieras Te separé Los contratos de las distribuidoras más importantes Esas son las primeras que les tenemos que pasar Factura Cuanto antes, mejor La empresa necesita liquidez urgentemente No lo puedo creer, Eduardo Me agrupaste en los contratos por orden de importancia ¿Por qué me proteges tanto? Pareces un padre abnegado protegiendo a su hija María Eugenia Decidiste volver Qué bueno ¿Bueno para quién? Bueno para ti El luto hay que pasarlo con los seres queridos Gabriel no está muerto Me refiero a tu amor La peor muerte es que siga vivo Pero con otra Ay, María Eugenia Tanto que te hubieras ahorrado ¿Por qué no nos hiciste caso? ¿Para qué querías que me viniera de la hacienda? ¿Para echármelo en cara? ¿Yo? Si yo hubiera preferido que te quedaras Para que así te evitaras todo el alboroto Que está haciendo Rita con lo de la boda Fue César quien me convenció de traerte para acá La verdad me da igual donde esté María Eugenia Qué cerca fuiste, mi amor Yo espero que Que hayas aprendido algo de todo esto ¿Y qué se supone que tengo que aprender? Bueno, para empezar Que yo no soy tu enemiga Y fíjate Yo no soy tan maluca como para decirte Te lo dije Pero sí espero que de ahora en adelante entiendas Que todo lo que hago Lo hago por tu bien ¿Qué forma tan inteligente de decírmelo? ¿Te das cuenta, María Eugenia? Que tú siempre le das la vuelta a todo para acusarme ¿Cuándo me vas a ver como tu tía? Yo no te trato de manera diferente, mi amor Te trato igual que a mis hijos Soy seca Dura Exigente Pero a todos los quiero por igual Antonia, prefiero quedarme sola Tienes razón, mi amor Este pueblo es muy cruel Y tú ahora Debes estar en boca de todo el mundo Yo en tu lugar Ni me asomaría la puerta Bueno, yo sé que la torta de chocolate está divina Pero todavía no me has contado que fue eso tan serio que te pasó con Carlos Emilio Bueno, ya va Pero ¿Te faltó el respeto? ¿Te ofendió? ¿Se metió contigo? No, no, no Nada de eso Es que Bueno Que Orlitos me besó, Mateo ¿Cómo es la cosa? Ahora mismo busco al bobo ese y le demuestro que contigo no se mete nadie No, mira, no hace falta enrollarse Ah, no A mi novia le dan un beso y yo me siento a tomarme un té de toronjil Qué bonito Mira, no fue la gran cosa Sí me besó, pero Pero fue culpa mía Porque, porque yo me dejé, Mateo Ah, bueno, entonces es buenísimo Porque así aclaramos las cosas mejor entre tú y yo ¿Qué estás jugando? ¿Vas, lo besas y vienes y me lo cuentas? ¿Con qué intención, Anate? Era para ver si, si de verdad me querías Pero ya me di cuenta que no funcionó Tampoco es que aplaudo a Rita Será hija de ministro Pero el sol no se tapa con un dedo Igual que María Eugenia, pecó Por supuesto que sí Ella pudo esperar hasta la boda Pero no Prefirió barrer el piso con su apellido y se embarazó antes Esa que sabe aprovecharse de los placeres de la vida Porque si no lo sabían, entérense Uno de los placeres de toda mujer en el mundo Y dicho por ellas mismas Es la de entregarse a la pasión De su hombre Cuidadito con lo que dice don Pancho Podemos interpretar sus palabras Y pensar que clarita Clara, nada, purita A mí no me metas en ese paquete Yo hice un voto de castidad Y pienso conservarlo hasta la noche de bodas Entonces dile a tu futuro esposo Que haga un voto de mesura Y no sea tan deslenguado Porque uno puede pensar que lo que él dice Pancho, es verdad Lo único que haces es echarle leña a la candela Y ahora voy con gasolina Bueno señoritas, hagamos un trato Yo prometo ser menos deslenguado Sí y solo sí Ustedes me prometen, me juran Que al salir de aquí no lo van a pensar mucho Y se van a entregar a la pasión y a la furia amorosa De cualquier hombre que las haga sentir hembras Pancho, por Dios ¡Ay no, sin apavientos! Un hombre bien macho Lo que ustedes necesitan Para apaciguarles la lengua viperina esa que tienen He dicho Vamos, sí Come chocolates, María Eugenia Te los dejó César Son buenos para la tristeza Antonia, cuando dije que quería estar sola me referí a ti No quiero hablar con nadie Tienes razón, mi amor Y es lo más sabio Hablo yo ¿Sabes qué deberías hacer, María Eugenia? Aceptar a César Hasta para vengarte No soy vengativa No tengo nada que reprocharle a Gabriel Lo de Rita y él fue antes de mí Yo le dejé el camino libre porque respeto a ese bebé Más que a mi felicidad Que a mi deseo ¿Y te vas a condenar a la soledad? Él va a dormir con ella todas las noches Porque tú no puedes hacer lo mismo Búscale un sustituto Ay, ya, Antonia Qué fastidio Deja que pasen unos días Ahora no ¿Qué? No, señor ¿Y si pierdes a César también? Si eso pasa es porque no era para mí Si hay alguien que es para ti, María Eugenia Se llama César Leal Todo lo que te ofrecía Gabriel Olmedo Era intangible Muy bonito, sí, muy bucólico Pero de mentira De arena Niña En cambio Lo que te ofrece César Leal Es una vida con los pies sobre la tierra A mí me gusta volar Pero no tienes ni un centavo, niña Y para poder volar Y elevarte por los aires Necesitas mucho dinero A ver ¿Quién te hizo posible lo de la librería, María Eugenia? César, ¿verdad? Él es el hombre Que te va a dar lo que un día tuviste Todo lo que tu padre quiso para ti Y que fue incapaz de dejarte No metas a mi papá en esto Tengo que hacerlo, María Eugenia Porque eso es lo que quería para ti Dejarte acomodada Con casa, carro, chofer Y un tren de servicio Para que tus manitos de pianista Quedaran incólumes Tal y como él las vio la última vez Papá jamás hubiera permitido Que me casara por interés Ni yo Mi amor, tú lo que tienes que hacer Es abrir tu corazón a César Aprovecha que está ahora desocupado Todo eso tan bello Sublime Y eterno Que te ofreció Gabriel Olmedo Era mentira Fíjate si tengo razón Que a la primera de cambio Se fumó Y es que nadie me dirá Cómo quererte Nadie me dirá Nadie me dirá A dónde ir Nadie me dirá Cómo es que debo Mis canciones a escribir Nadie me dirá Cómo pensarte Nadie me dirá A dónde ir Ni tú ni nadie me dirán Cómo se pita Enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí Ni tú Ni nadie Ni tú Ni nadie Ni tú Ni nadie Y es mi padre para mí Y tengo el paso firme Y no puedo entrar por ti Y esta fiel para sentirte Y fingiendo quererte aquí Y esta fiel sonrisa Que funciona solo para ti Y esta historia convincente Que hasta yo me creí No me preguntes Que pase mi cabeza por favor Que creo No querrás oír que piensa Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá a dónde ir Ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes más qué pasa por mi mente No, 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 no Y así que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá a dónde ir